Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro seminario semanal de la Escuela de Física. Hoy va a dar la charla el profesor Leonardo Trujillo, hermano de Lili. No pusiste aquí aquel laboratorio y está adscrito, entonces no te puse nada. ¿Quieres decir? Bueno, el centro de física, la doctora de Filipe y la doctora. Ok, perfecto. Entonces, bueno, y nada. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, cuéntame. Ciertamente para mí es un gran honor un placer estar aquí. En la de... El título del título que le envié a la oscuridad en el seminario de hoy sobre la dinámica humana y la física social. Es un seminario quizás un tanto no convencional para una escuela de física porque, gracias a mí, nos desligamos de la filosofía, ok, pero hablar de lo que sería la dinámica humana, lo humano en sí, el mundo evita a nosotros lo físico, porque la excelencia y el mundo no es, a priori, trivial y inevitable, o sea, la filosofía. Y bueno, vamos a darle un significado, una significancia al hecho de lo que sería la física social. A manera de sustituir un poco de datos a el comportamiento. El seminario lo sumó, estructurado, por cuatro capítulos. Primero, una pequeña ilustración sobre lo que sería la mecánica celeste, luego la mecánica estadística, la... llamemos la mecánica anomalía, y, bueno, hay un buen llamado mecánica compleja, que va a seguir manteniendo el hecho de explicar. Ok. Lo que tenemos ahí, en el caso de la presentación de Mercurio, la dupla Tico-Bride, la izquierda, ok, el... el, digamos, la evolución de todo lo que fue las diferentes concepciones cosmográficas, al menos de nuestra herencia occidental, de la tabla de los bien, luego poseeramos las culturas jesuamericanas, por ejemplo, aztecas, luchas, españolas, ok, pero al menos de la herencia griega, sobre aquella visión de que si la Tierra era o no el centro universo, si era el sol, el fin, toda la evolución histórica del que se nos sentaba en esa dirección, eh, llega un momento, en la evolución de la Comunería, en, básicamente, Copernico, ok, fue una suerte de revolución, eh, el costo de algunas vidas, o, porque, en un cárcel por el punto de visibilidad, en el caso de Jordano Bruno, que fue quemado a la hoguera, y en el caso de Galileo Galilei, que justamente fue sentenciado por la... por la Iglesia Católica. Eh, recuerdo que, para la unidad, y después me sentía aquí, en la universidad, afíncita la Facultad de Ciencias, de 8 veces, eh, fue la ley que papo Juan Pablo II, a, a, subió, perdón, no, a la Iglesia, jeje, unos 500 años después, más o menos, ¿no? Y, y fue interesante, porque, en el reconocimiento, al menos de lo que recuerdo, se fue verificar, a los Bibliotrúes del Internet, la iglesia dice, bueno y reconoce que el sol es el centro de un universo, ciertamente no pero bueno, lo interesante fue que en Tito Braga se resume todo lo que era una captación de datos mencionaba que es el repugio, porque de toda la información que tenía sobre los cuerpos eléctricos los planetas, las bolitas de los planetas, en el tiempo de cumplir o irán experimentar con él Resume que de toda la data posible de las plantas que tenía sobre los cuerpos de los planetas en el ámbito de los planetas, estaba más completa, mejor elaborada o registrada Cuesta la leyenda que tuvo que esperar que se hubiese Tito Braga para poder tener acceso a la información como tal y bueno, chocaba la responsabilidad de Tito Braga cuando hubiera ahí como tal, con suerte de prótesis metálica me parece que era un síndrome bastante excéntrico y divertido porque ya lo hemos entendido mientras que Tito Braga era todo el contrario la importancia de eso, como la palabra percepción, como la sociedad fundada, como el sentido empírico de las observaciones Tito Braga ha sido mucho énfasis en la medioclusividad en el registro de los datos y en el uso de los instrumentos porque a lo mismo, en la escritura popular se dice que Tito Braga va a pepa de oro hacia el cielo pero no, ciertamente tiene instrumentos de medida como tal estamos en la época también donde está iniciándose la revolución del microscopio y telescopio y la importancia que guarda eso en su momento es que justamente cuando llega Kepler es en función de comprender la información que digamos estaba encriptada en la ciudad en que consistía, en comprender, porque era solo el registro de la movilidad como tal había unos modelos heliocentrista o donde la tierra de ser un universo del sistema sobre la movilidad de caso y estaba su vez con mucha corrección, parecía que al mismo modo podíamos predecir bastante bien el calendario como tal no obstante aquellas ideas de las líneas conséntricas y todo esto, las teorías deberían irse ajustando constantemente Kepler llega con una visión matemática muy particular que le da a lo que es un proceso de historio platónico la geometría perfecta, la simetría y realmente lo que estaba intentando era meter, en los comentarios digamos, los datos de Tito Braga en una trayectoria circular lamentándolo mucho, para su frustración, la complejidad de ese tema, lo llevó a ver que no era una circunferencia como tal sino que obedecía a un elizio, lo interesante de ello es que derivó, creo que no somos como la ley del ejército del movimiento del octario una acotación, pero me la ocurrió si, me ocurrió, el que no cuadraba era uno era Marte, el que le echó a perder la vida a aquel, porque él también quería circunferencia circunferencia, bueno el dios de la vida le dijo, unió bien y la parte bonita de la historia es que todo se sintetiza, uno era que, todo eso se sintetiza luego, justamente en el nivel de atracción, convención, sobre las leyes de Newton aquella unificación entre la mecánica celeste y la mecánica terrestre y ciertamente ya es el divorcio total con respecto a la filosofía sobre, vamos a ver, el principio matemático de la filosofía natural ¿ok? heredado una creencia de Newton y a partir de ahí, de alguna forma, ya nace la física como la entendemos nosotros hoy en día lo bonito del asunto es que Newton logra una extracción matemática ¿ok? lo entendemos muy bien nosotros, lo entendemos muy bien de acuerdo en la cual escribimos los cuerpos pasivos a los hombros, porque sería el centro de masa y este centro de masa nos permite hacer la mecánica del punto y describir analíticamente más tarde que la trayectoria del cuerpo lo interesante del asunto, imagino que para la percepción de la época, era ver como la trayectoria de los cuerpos celestes eran explicados a los hombros, por aquellas líneas espíritas que tengan idea que son consistentes luego con el constructo teórico matemático de Newton que por cierto, sabemos, inventó el teatro diferencial por el problema en fin, llega... con todo eso, podemos resolverlo pero hay un pequeño problema ¿qué pasa si? a ver, de su modo, la técnica funciona el asesoramiento de los cuerpos ¿ok? y ¿qué pasa si tenemos un tercer cuerpo? si lo vemos en términos de los cuerpos celestes ¿qué pasa si tenemos un sistema sol-tierra-lubre? ¿ok? eh... la mecánica fue bastante robusta unfó fuertemente con la práctica del turismo radical como se entiende y... gracias a Juan Carré a principios del siglo XX en el inicio vino un famoso problema del que aportaba los químicos para resolver analíticamente porque conocemos el problema de respuesta de... ¿cómo... eh... ¿qué tan factible es que podamos tener una solución analítica que describa la trayectoria del mundo? ¿ok? puede ser este movimiento ¿ok? ¿ok? entonces ahí ya tenemos una suerte de... 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 de crisis ¿ok? no es trivial no obstante la... 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 la mecánica clásica como está del siglo adelante sin embargo en el momento en que Juan Carré plantea su teoría ¿ok? ocurren aspectos muy importantes en cambio de una bifurcación en la trayectoria de la física que coincide por ahí cercano al año 1905 con el año miradoso de Einstein y sus tres famosas publicaciones sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento sobre el efecto fotoeléctrico sobre el movimiento glomial este... que da pauta a la relatividad a la mecánica cuántica y el tercero lo que ha conocido a la termo fuera de equilibrio ¿ok? entonces el asunto es en un libro que dice wow, ¿qué pasa ahora? si... si tengo un problema de resolución analítica de un sistema mecánico compuesto por tres en el mes qué pasa ahora si tengo un número infinitamente grande de, de... 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 de lo que pasa ok o de la mecánica del mundo entonces viene lo que es un poco la... el entendimiento de la mecánica estadística que entendemos como tal y ahora se vea la descripción estadística de todo eso haciendo salida que estaba en México, tanto representaba un poco la más allá de él. Ahora, al punto de lo que estamos sobre la dinámica humana, debemos gastar bien las tres leyes de Newton, lo que es la mecánica clásica, pero justamente la herencia fue el desvincularse de la filosofía finalmente y algo más concreto, más objetivo, más pragmático como las leyes de Newton, la dimensión de los cuerpos, el sentido de unificar la mecánica celeste con lo que ocurre aquí sobre el planeta, generó toda una serie de corrientes filosóficas y de maneras de ver el mundo y de ver cómo, particularmente, el francés Albert Comte, se consideraba el padre de la sociología justamente, porque por ahí, en el siglo XIX, él fue el fundador de lo que se llama la filosofía positiva, y fueron a lo largo de su vida una serie de escritos que fue haciendo en medio de una vida bastante tormentosa, y en su momento introdujo el concepto de la física social, y si yo comprendo lo que es física social, la ciencia que tiene por objeto propio el estudio de los fenómenos sociales considerado en el mismo sentido de los fenómenos astronómicos, físicos, químicos y fisiológicos, es decir, está sujeto a leyes naturales y variantes, donde el descubrimiento es el propósito especial de las investigaciones sobre esa ciencia que tiene por objeto propio el estudio de los fenómenos sociales. Entonces ella sufre una pretensión muy grande por parte del hombre, la línea de crecimiento occidental, y ciertamente esa visión de supremacía de la física, en alguna forma, es lo que está presente en la propuesta de Comte, y eventualmente lo que es el origen de la sociología. Tanto es así, que una estudiante que trabajó con nosotros en el IBI, Vanessa Torres, empezada en la Escuela de Física, en el IBI, en el IBI con nosotros, y ahora está en Brasil haciendo un doctorado, en un momento le pregunté, oye Vanessa, ¿por qué estudia física? ¿por qué estudiaste física? ¿por qué está haciendo física? Bueno, se lo recondió. En la primera visión que tuve sobre la física, fue una idea que con este podría entender absolutamente todo, y en determinadas ocasiones usaré que lo resumen con el mismo propósito. Esto resultó poderosamente efectivo, ¿verdad? Creo que eso se resume básicamente en el deseo de controlar la voluntad con el doctorado. Es bien simpático porque, del pensus que vemos aquí en la Escuela de Física, y yo recuerdo, lo más cercano a la filosofía es el curso de Historia y Filosofía, de Historia de la Física, que en su momento lo daba la propia amiga de Rafael y el profesor de Fimoronda, ¿no? Bueno, y bueno, estábamos en eso de estudiar la Historia de la Física y era un curso hacia el final de la carrera, en fin. Y, obviamente, en la Historia de la Física tratábamos respecto de la filosofía, pero no veíamos filosofía formalmente, ¿ok? Y todos nosotros, en el próximo modo, podemos coincidir con respuestas como la de la iglesia. Si hablamos como un filósofo, diría ético sin vivir, en el sentido de cómo, ciertamente. Porque ese era justamente el espíritu que incluso a esta gente a plantear el estudio de los fenómenos sociales, ¿ok? Y en el sentido de llevar lo humano al mismo terreno de lo natural, ¿ok? Si no fuese algo divino, algo sacro, sino ya un dano, un natural. Y, a lo sumo, nosotros nuestra obsesión por comprender y controlar la naturaleza voluntaria, estamos cayendo dentro de esos preceptos positivos, ¿ok? Es bien interesante porque eso marcó también una línea de pensamiento en filosofía, de un origen a la sociología, pero también marcó por estar ligado a lo social, para mostrar buena parte de cómo se estructuraron nuestras academias, ¿ok? Cómo se estructuraron nuestras urnas, nuestras socios, nuestras ciudades, ¿ok? Y buena parte de esos temas legales, económicos y públicos, ¿ok? No obstante, podemos ver, en ese sentido, Newton no solamente fue loco de redactar sus principios matemáticos de la filosofía natural, sino que además su pensamiento influyó mucho más allá de lo que uno podría concebir en un espacio como este de la Escuela de Física. De la Revolución Francesa se le dan tres principios, libertad y igualdad fraternidad, y vamos con el proceso de independencia de los Estados Unidos, y los federalistas al momento de redactar la Constitución, ¿ok? La herencia del pensamiento europeo sobre los nuevos republicanos en Estados Unidos, ¿ok? Lleva una influencia bastante fuerte sobre lo que era el principio de la concepción economía, ¿ok? Tanto es así que el presidente de la Constitución escribió un libro por ahí en 1910, haciendo sus reflexiones, ya habiendo dejado ese presidente de los Estados Unidos, sobre el origen de la Constitución de los Estados Unidos. Y si uno lee, él reconoce claramente que, si me repita el nombre del filósofo francés que incluyó en la relación de la Constitución europeoamericana, Montefiou, ¿ok? En este caso, la influencia fuerte de Montefiou. Y Montefiou justamente lo que, entre otras cosas, llevaba a cabo él, promulgaba, era el sentido de mecanicista que imponían a organizar la sociedad. En la lectura de ese libro de Montefiou es muy interesante, porque él no solamente reconoce la influencia de Montefiou en la relación de la Constitución de un país, sino que, además, él considera en sus reflexiones de que él no lo veía tanto como un sistema físico de causa y efecto, ¿ok? sino que lo vemos en un sentido orgánico. Y sin darse cuenta, estaba ya adelantándose a lo que sería un poco las propuestas que estamos generando de los presentes para acá, de lo que se llama el pensamiento sistémico de los sistemas complejos como tal, ¿ok? Es una suerte de recomendación o manera de reflexión y la influencia que puede tener uno como físico en un momento determinado. Leeré claramente de la astronomía, ¿ok? Observar el fenómeno social no es diferente a observar la industria de la historia de los cuerpos celestes. Al sumo uno podemos hacer experimentos sociales, por lo menos así pareciera. Y lo mismo que no podemos estar jugando por las órbitas de los planetas, ¿ok? Entonces, en ese sentido puede haber mucha analogía. Una observación de un dato pasiva, una suma de datos que sea bastante adecuada. Y es en donde esa actividad, Tycho Brahe, Kepler, Newton, inspiró una parte del pensamiento de lo que es el estudio de esa física social o esa acera dinámica. Qué interesante es que en esas observaciones astronómicas, ¿ok? que fue uno de los elementos, una de las actividades en las cuales reconocimos por primera vez en la curva del rorro, la canción. En esa visión de ajustar nuestros telescopios hacia las estrellas y seguir la trayectoria de ella a lo largo del tiempo. Y ver que había una suerte de dispersión tanto al punto donde la ubiqué la última vez que la medí. Y luego de pasar un año o un tiempo de tiempo. Y cuando se graficaba lo cual era posible, nos daba esa distribución de océano. Los astrónomos jugaron un cuerpo muy importante en el surgimiento de la sociología y en la comprensión de la dinámica social. ¿Por qué? Halle, el profesor famoso cometa Halle, astrónomo británico. En su momento, juzgando con datos estadísticos de uno de los primeros censos que hubo en Inglaterra, sobre la tasa de nacimiento y muerte, empezó a encontrar ciertas propiedades, ¿verdad? Lo mismo pasó con Jérete, el fundador del observatorio de México, de Bruselas, que a su vez fue discípulo de la plaza. Lo llevó a un momento determinado de la plaza, que es también inclusividad de probabilidad para trabajar en ella. Tanto paradójico, quizás, porque es el determinismo de la plaza. Es justamente Jérete, quien se atreve a realmente buscar en su número social, trabajar con estadística, calcular la distribución, y ver propiedades que el grosso modo era de invariante. Él decidió luego en Comte, o simultáneamente el grosso modo, en la hora de Comte, y él habló, en el caso de Comte fue en la física social, en el caso de Jérete fue en la vida humana, como tal. No obstante, cuando vemos a la gente que hace ciencia social, en la humanidad, hablar de todo lo que son paradigmas y de las corrientes filosóficas, y a veces tienden a demonizar a nosotros los físicos un poco, por la posibilidad de que trajo también el positivismo, ¿ok? En la estructura de la presión de orden social, como lo regresa a la manera en Brasil, por mi progreso, perfectamente queda la visión positivista, y que la voluntad no mucho, también lleva a una corriente de pensamiento político tanto particular, ¿ok? No hablo por Brasil, no hablo por el positivismo. Tienden a demonizar a la física en su interpretación de lo que fue el aporte divino. Nosotros los físicos podemos decir tranquilamente que cuando lo interpretamos en su texto lo que estamos viendo es que lo que está subyacente es la idea del principio de conservación, balance, el concepto de momentum, la masa, la energía, ¿ok? Y, a grosso modo, no necesariamente es la descripción de una trayectoria de forma unívoca del terminismo, ¿ok? Y sabemos que detrás de eso lo que subyace es un concepto de simetría, ¿ok? Bien. No obstante lo físico, como veníamos con ese determinismo, la racial, teníamos cierto temor a reconocer el carácter azaroso de ciertos conceptos que ocurren en la naturaleza. Es así, entonces, como la estadística subió en los números sociales en el siglo XVII, el descubrimiento de invariantes estadísticos en los datos de nacimiento ni muerte, crimen ni matrimonio, como uno de los científicos y filósofos, como uno de los líderes de la sociedad, está gubernamentada por la ley natural y lingüística. No obstante la estadística social dirigió a Maxwell y a Boltzmann hacia la utilización de instituciones de problemas lineales en el desarrollo de la teoría cinética de Gassi, que fue una estructura de la mecánica estadística. Y, justamente, se parte del valor de Maxwell y de Boltzmann, particularmente Boltzmann, profesormente el presidente de los Gassi, heredando la visión plenamente lingoniana del choque de dos cuerpos de partículas descrito a través del centro de masa, donde hay un intercambio de variación de velocidad, plantea su ecuación, que en esencia no es otra cosa que se pueda interpretar de esta forma. Una suerte de ecuación de, según la ley de Newton, de ecuación de Newton, para la evolución temporal de las distribuciones de probabilidad. ¿Ok? Sería un poco la visión de lo que está detrás del proceso de Boltzmann. Una ecuación bastante grande, por ejemplo, la ejecución de derivadas marciales, lo lineal, lo que está a la derecha de la producción de un operador de condiciones, que su origen integral, por lo tanto sube una ecuación integrodiferencial, y, bueno, si a la vez se siguen al discurso de métodos matemáticos de la física, que está resumiendo su otro discurso de métodos matemáticos de la física en esa sola ecuación. Una ecuación de Boltzmann. Jugamos en línea justamente. Aprendimos ahora a ver esa idea de dos manzanitas, tres manzanitas, que no logramos resolver y que pasaban muchas manzanitas. Bueno, simplemente usamos la ecuación de Boltzmann como tal, y calculamos valores mediados observables del sistema. ¿Ok? Podemos definir con la masa, el momentum y la energía, obtenemos el ejemplo de las emociones de conservación de la hidrodinámica, siendo la de menos la conservación de la energía. De su manera de expresión. En el curso de la historia, vamos a la mecánica no lineal, que pasa ahora, por ejemplo, con fenómenos, donde ya estuvimos en la noción de azar, en el conforme, a través de este disco, pero aquellos que son bastante regulares y que a peor parecen impredecibles. Cuando vamos a 1905 como a esto, ¿ok? Y empieza toda esta historia de la mecánica, de la física cuántica, perdón, en principio, de la mecanica cuántica, se forma una tendencia bastante embarcada entre los físicos, y abandonamos el sentido de la mecánica clásica, y a lo solo nos abocamos al mundo relativista, y al mundo cuántico, ¿verdad? Por ahí seguimos desarrollando, pero los matemáticos siguieron trabajando en todo lo que se había heredado a la mecánica clásica. Todo eso fue evolucionado. Vino la división del bloque socialista y los aliados, en fin. Y llega el momento, alrededor de los 60, un matemático, Stephen Smith, replantea muchos aspectos de lo que es el estilo de los sistemas dinámicos, desde la matemática. E introduce ya todo el constructo necesario para entender lo que luego Chérez se llamaría la teoría del caos. Entre tanto, entre los 60 y los 70, vinieron los matemáticos también trabajando con la herencia de la escuela soviética, alrededor de Almeronov, de los oxidadores prolineales, y todas estas cosas. ¿Ok? Había también un fin, un tanto vericoso detrás de comunicaciones seguras, y todo eso, al mismo tiempo ya, que está desarrollando su teoría de información. y la mecánica clásica fue tomada por los matemáticos, que fue derivado en los que se han construido los sistemas dinámicos como tal, hasta que llegamos alrededor de los años 80. ¿Ok? Y empezamos a ver ciertos fenómenos bien particulares. Uno muy simpático, que puede pasar cuando somos en cualquier momento, una anécdota así como la de Lorenz, que cuenta la leyenda que estaba trabajando en su computadora, haciendo un modelo dinámico de la atmósfera muy simplificado, y traía emociones acobladas, no lo sumó. Por alguna razón la computadora fue aiódica, o sea, al reiniciar el cálculo, le tomó hasta ciertos dígitos, para seguir la continuidad de su modelo, y se da cuenta que la cosa no vio como desde el esperado que fuera. Revisando el asunto, se da cuenta que lo que continuamente llamamos una sensibilidad a las condiciones iniciales del sistema, introdujo el término, se introdujo el término, teoría del caos, atractor, sensibilidad, en fin. Eso se resumió en esto en la mínima. Desde ese mismo nivel dinámico, que es la evolución del sistema en el tiempo, podemos tener una versión de evolución dinámica, que también sea continua o discreta, que llevamos más de retorno. Tenemos las condiciones iniciales del sistema, y ahí lo que hay es una versión sumamente resumida, de cómo cuantificar esa sensibilidad a las condiciones iniciales del sistema. Que sería, por su modo, como si yo parto del mismo punto, pero con una pequeña variación, las trayectorias de esa trayectoria inicial, de ese instante inicial, con respecto al otro, que es un poquito variado, por características del sistema, divergen completamente, o van, o, o, toman la trayectoria, que a priori no era el libro esperado. Va en función de la sensibilidad a las condiciones iniciales del sistema, ¿ok? tiene que ver con lo que era el sistema, y ahí empezamos a comprender mucho todo, ¿ok? que los sistemas suponen sistemas que son originales, depende de la ilusión, una serie de... una cosa muy bonita, han estado ilustrando algunas imágenes de la Vinci, ¿ok? como entendió Da Vinci, la conservación del momento, y en sus estudios sobre la ballesta, decía, para que el lanzamiento de la ballesta sea efectivo, láncelo desde un caballo en movimiento, buena reflexión, pero el tipo se puede parar, fue genial, dice, y encima que el caballo va en movimiento, usted haga y empuje la ballesta justo en el momento de disparar, entonces, bueno, tenía cierta noción de lo que es el mundo vectorial, y de la conservación del momento y lineal, no obstante, sabemos que no está el tercer resultado, y eso está en un artículo de Científica Mérida, por ahí en el año 70 y año, en un momento, en Chabrera. Luego, la primera ecuación de ilusión fractal, resulta que está en uno de los codices de Leonardo da Vinci, ¿ok? en el cual estudiando la ramificación, la ramificación de Leonardo Leonardo, él hace una relación entre los tamaños de la medida que se va modificando, y esa ecuacióncita, o esa relación, es conocida como la primera ecuación de ilusión fractal. Ciertamente, la dirección es un gran difícil, sobre todo cuando se dedica al futuro, ¿ok? Bueno, nos resumimos, el primer caso que le damos en el 80, en cuanto a la teoría del caos de la información, podemos ver números, a ver lo somo ahí, yo creo que esto va a empezar, podemos identificar patrones muy precisos de lo que está ocurriendo, ¿verdad? la geografía son 1, la círcula es 1, 0,1, y después vamos a estar dando 0,1, con cierta, eh, regularidad o la deformación, ¿ok? Rápidamente, estos son órgulos, ¿ustedes ven ahí alguna secuencia, o una forma de generar esa secuencia de 0,1? simplemente vamos a añadir progresivamente, ¿verdad? Y, nos da la impresión de que, anteriormente, habíamos un cierto desorden, ¿ok? de alguna manera de, que fue parte de, de, del pensamiento que impulsó el caos de los 80, y los 90, que era la búsqueda de números subyacentes en el caos, nos llevó a la abstracción, entonces ahora podemos hablar de, lo llamamos, por lo menos, que es un nivel general, es un nivel temporal, puse un pueblito de números binarios, va a ser de 0,1, pero, por ese poder todo en general, y podemos tener, lo que sería, una, una evolución dinámica de ese tema, este, eh, siempre este es nuestro sanguíriaco, buscar una ley esterminista, que nos permite explicar, cómo se generan esos valores futuros, en función del pasado. No obstante, el número creciente, de las distintas programas de la ciencia contemporánea, de la ciencia contemporánea, ya del siglo XXI, que tiene su análisis en el mismo problema, que son los límites, de la reducción, aprendimos mucho, pero hablamos poco, por ejemplo, la teoría del caos, nos dice más, sobre el predecir, y cómo predecir la evolución del sistema, no lineal, y eso fue parte, de, de, de cierto, bajón de moda, que hubo, después de, de lo que pasó con Loris, y toda esta gente, con la teoría del caos, que se iba a reflejar, de la película de Jurassic Park, que en su momento, que también, fue una suerte de publicidad, y miles de cosas por allí. Eh, estudiamos, series temporales, y así cualquier cosa, calculamos, en 40 días, mapas de retorno, pilas técnicas de análisis, pero, bueno, si vimos que vemos, son muy interesantes, pero, no logramos, en ningún momento, poder establecer, una suerte de predicción, del sistema. Los matemáticos, como ya habíamos hablado, bastante, con respecto a lo físico, eh, fueron una visión, bastante manejista, de los sistemas dinámicos, que uno como físico, en su momento, y a otro lado, del sistema dinámico, de lo matemático, ya se le hace, completamente, con respecto, a Stephen Mayne, y Jockers, por el estilo, por ejemplo, limpa de la ciencia, un hombre, ya fui recientemente, por un metro chico, de ese tema, ok? Eh, la mecánica de los hombres, que es eso? Bueno, intención de ser físico, físico teórico, como morirá en el universo. Feynman, hasta allí, entre otras cosas, bueno, estudiamos bastante, espíritu muy libre, pero Feynman, a ver, como es el estudio, como es la ciencia que estudian los padres, los padres, la omiotología, la omiotología, la omiotología. Ajá. Y Feynman decía, la, 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 la filosofía es ciencia, es para la ciencia, lo que la orbiotología es para los padres. Ok? Ciertamente, el más positivista no podía ser Feynman en ese sentido, y odiaba a los filósofos. Sí. Odiaba a los filósofos. A los filósofos y a los, los físicos, un poco matemáticos, o sea, a los dos que no le... Pero, era comprensible, ¿no? Pero era comprensible, ¿no? Para que ellos integran el filósofos. y el padre tiene que comprar, ¿sabes? Eso no le gustó que se lo dijera. No, ¿no? No, por eso sí te apago, estamos hablando de ciertos aspectos de filosofía de formación puntual. Esa es una imagen tomada de la película View for Mind de John Nash, que murió hace una semana, una semana sacó mucho, Reunión Nobel de Economía, que tuvo un rol de rena y dirigido de Náxido de las Unidas. El escena, que es un programa municipal, que la verdad que en el mundo me parece la mejor manera de seguir en comienzo de explicar matemáticas, matemáticas profunda y trascendental de la manera más simple posible, tipo ética, quizás. Está supuestamente Nash en un bar con sus compañeros de Cristo, sobre su época de estudiante, y en ese momento aparece un conjunto de chicos, donde particularmente destaca a la rubia, poniéndola como la más bonita de ella. Todos los chicos se alborotan y empiezan a ver a la rubia, y ahí son Nash, el personaje que dirige su mirada hacia ella, y bueno, que entiende algo muy importante, a lo mejor no me gusta así en la película, nos dicen, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Ok? Que todos terminemos peleando, compartiéndonos con la chica esta noche? Sí, ciertamente. Entonces, no ataquemos a la rubia. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que alguno de nosotros vaya y que la rubia lo rechace, y que eventualmente vaya y busque a alguna de las amigas, a nadie le gusta hacer plantas de segunda mesa, y por lo tanto, tiene poca probabilidad de alcanzar el objetivo que es compartir la noche con una chica. Y entonces, cuando se le ocurre en la religiosa idea, nota que es una rubia, que no es otra cosa, que haga los nuevos peros del mismo y para el mismo. ¿Ok? Esa es la forma más simple de explicar lo que es el teórico industrial, por decirlo a nosotros del programa de Nash. El programa de Nash es genial, porque tiene implicaciones, por ejemplo, en la vida de evolución, en el orgullo, en el economía, ¿ok? Y en Wikipedia dice Piremos. No obstante, en términos de economía, ya venía Juan Moira, ¿ok? Que ciertamente también resume un poco de lo que era un problemático, un problemático matemático, un problemático en su época, que solamente le he visto este libro sobre el fundamento de la humanidad cultural en el recuerdo, que también había aportado en el estudio previo, muy popular, una buena parte de lo que era el sistema dinámico, aunque eran estos mapas discretos de los proyectores, una única, sino que había escrito, junto con el economista, Oscar Morishten, un libro sobre la teoría de juego, y era sobre la conducta racional en la toma de decisión. Eso ya es un ejemplo de lo que es pretender matematizar algo asociado para lo que llevaba por título y seminales de la vida ninguna. Pero no es muy bonita. Vivía con Nash, justamente, es un problema que inspiraba en la teoría de juego, por noi, que está en Princeton, que es un presidente del Instituto de la Universidad de Princeton, y también está en Princeton, y se encuentra la leyenda que Nash, en ocasiones trató de abordar a Einstein, o lo llamando así como la dinámica universal, porque también tuvo aportes importantes de endoforía en el sistema dinámico, de hecho, la medalla que lideró recientemente, era el sistema dinámico de economía, y, tristemente, la muerte fue al momento de regresar, de recibir la medalla, y el taxi que iba a su casa murió con su poste. Hay una particularidad de la dinámica humana. Nash fue... es que, ¿cómo es el sucede que sufre en el Paranoía? ¿Ok? Y... él mismo lo reconoce, que... bueno, de hecho, la biografía de Silvia Raza, y se refleja claramente en la película, fue sometido a mayor cantidad de barbaridad en su comportamiento, en lo de final, en su conducta y su pensamiento internacional. Y... él dice que en su momento, apelando a la lógica del sentido matemático, cuando le encuentran incongruencias sobre su peligro, de su paranoia que se ofrece. Y justamente su poste. ¿Ok? Es un interés bastante torposo, no tan bonita como la pintan en la película. ¿Ok? Que ayudó a identificar esos pensamientos. Y en la película resulta en forma homicidia, en media que se aparecían tres personajes siempre, que eran la gente de la CIA o el FBI, el amigo de cuarto, y la niña que era la solvina del Dio, y todo el mundo aparecían en el revio 3. Y ahí lo resulta. Esa mente, esa mente, que en el museo me dio una persona, que es una mente maravillosa, que es de... de allá. Esa mente de allá. Esa mente de allá. Nos planteó la posibilidad de operar matemáticamente frente a la toma de decisiones de nuestra vida, como dilema. ¿Ok? Hay uno muy citado siempre, el dilema del prisionero, en fin, el dilema del juego de lujimato, o sea, por ejemplo. Por ejemplo, yo hago una... yo soy un gran doctor, ¿verdad? Yo tengo un chico, y está Miguel y está Abraham, pero ellos, somos los menores de toque, no se ponen a toque en un lugar y quieren agarrar más y agarrar más. Pero tú y yo tenemos que ir haciendo la diligencia, y le dejamos la toque y el chico. ¿Cómo hacemos? Porque estos dos individuos sean el significativo en la repartición de la toque. porque ahora siempre quieren como un pedazo de tu imagen y Miguel también. ¿Qué te parece? ¿Conoces? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo lo harían? Digo, si sigue el problema de Nacho, tiene como un el propio el común, pero ¿cómo valoras tú? Confiar en que en él, cuando pique la torta, la aplica a la mitad y te da tu mitad, y viceversa. Entonces, tú te construyes una suerte de matriz. En esa matriz, el curso pesa los escenarios posibles o las formas diferentes de picar la torta. Y se dan cuenta que dice, mira, aquí la única forma para resolver este problema para picar esta torta es, tú agarras el cuchillo, picas la torta y tú tienes derecho a dar el primer pedazo. Entonces, viene el asunto. La mía y dice, bueno, quiero comer más torta y entra en su dilema. ¿Pico mucho? Pico poco. Miguel va a agarrar la torta y dice, acá el brazo más grande y se va con mi torta. ¿Cómo vale? Esa es mi idea. Y del otro lado, Miguel te dice, porque este tiene el cuchillo, vale, que sabrón. Entonces, la única solución posible para buscar un equilibrio entre los dos y la repartición de la torta es que van a tratar de picarla lo más equitativamente posible, 50 a 50. Y ya que Miguel tiene la opción de escoger primero, él quiere la libertad y dice, mira, me parece que este pedazo es el que yo quiero. Punto. Pero, tú puedes jugar, y dice, bueno, ¿qué pasa? Si digo un poquito menos, un poquito más, y apuesto a que Miguel a la carrera es más chiquita. Esos son todos los escenarios posibles. ¿Ok? Resulta en el siglo XXI. ¿Ok? Hemos generado, a partir de los años, sí, se ve en el sumo, la comprensión de buena parte de la oposición mentale. Mentales, lo pongo entre comillas, sobrechado en una cajita y lo demás. Definitivamente puede ser tan complejo como definir vivir. ¿Ok? El asunto es, que hay algo que el de Mux se llama corteza, evolucionado, corteza frontal, los hemiféricos. corteza frontal, por lo menos, 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 sin embargo, cuando hace el experimento, resulta, que hay uno muy bonito, que se llama, el, el hueco del ultimato. ¿Ok? Porque el hueco del ultimato, es que, Alberto, tiene 100 dólares. ¿Verdad? Y llega Alberto, y él es el árbitro, y viene y dice eso. Bueno, ¿Verdad? Ahora, y yo soy, ¿Ok? Alberto le da los 100 dólares a esteo, y le dice, esteo, tiene que ser una oferta. ¿Ok? Y yo soy, le va a aceptar, por lo menos. Bueno. Pero le dice su gente, le dice, si yo soy una acepta, acabo de hacerle su cantidad, y lo que pican de los 100 dólares. Si rechazan, pero, entonces, esta vez le dice, bueno, yo quiero, bueno, me imagino que será la 36, porque vi que hay una ola 35 ahora, ¿no? Ya sabemos, para qué quiere, ¿no? Sigue siendo, esa es la oficial, la de aquí virtual. ¿Ok? Bueno, el quiere ir a la 35, sabe lo que se hace en la 35, y, y él, porque Miguel está firmando, no sé, sabe como que va a ser con ese dinero. Entonces, le dice, bueno, le ofrece a Joseph, a priori, y tú dirías, bueno, 50, 50. Pero si lo vemos, con una suerte de relación, de que tú vas a poder vendrarnos más a nosotros, a la 35, y tú quieres ser más cool, no te conviene que yo tenga 50 dólares, sino que tenga un pelo más. ¿Ok? Es una suerte de juego, en el cual hay un punto de dominación sobre el otro. Entonces, no tiene nada, tú tienes 100, tú haces tu oferta. Por eso es que tú te vas de vivo, ¿verdad? Y le ofreces 10, 15, 20. Estadísticamente, si repetimos el experimento muchas veces, yo siempre tendría rechazado. Me dice, oye, no, no me convieron. Y viene a ver, y se va a tener un problema, me dice, no, ahí el punto está en que, uno se pregunta, bueno, si son juegos racionales, se supone que dentro de esa lógica racional, tú no tienes nada, tú tienes algo, y tú debes aceptar que sean los 10 dólares, ¿no? ¿Por qué demonios, yo sé cómo se suena la lógica? Bueno, el asunto de la corteza, se ha estudiado, justamente, lo que se llama neurocognomia. ¿Cómo? ¿Qué mecanismo se estima de hablar de la corteza cerebral en el momento de toma de decisión? ¿Y dónde surgen esos pensamientos ya no tan racional? ¿Y cuáles son los mecanismos que están asociados a? Y la liberación, uno de ciertos neurotransmisores, que producen ciertas reacciones neuroendocrínicas, y que eventualmente va, en el hecho de que usted se le puede sentir cierta raselidad en su boca, porque no está segregando saliva, porque se le subcuyó la adrenalina, o logró la adrenalina, y eso activó o desactivó la segregación de saliva, que es parte de ese malestar, y ese sentido de injusticia, donde tú dices, bueno, prevalece el sentido de equidad y justicia, porque tú tomas decisiones, si tú no compartes tanto conmigo, no fregamos mucho. Eso ocurre con los nerviosos, por eso es que la gente le pregunta por qué se da, por lo que es esa historia. Eso nos ha llevado, entre otras cosas, un punto aquí, esa es la parte de la que me ha hecho, en el año 2008, un trabajo que se llama, sobre el estudio de factores movilidad humana, es un articulo de Marta González, que pasó por aquí, que pasó por aquí, y regresaba a la licenciada en física, de la Simón Bolívar, que un documento hizo su maestría, aquí en, dentro de la física de la central, y que, después se fue a la humanidad, a trabajar con un grupo, que fue un doctor, que en el caso de él, él también estuvo, que hizo su doctorado, y que después se fue a trabajar con algo, con el Parabasi, en Estados Unidos, lo que estuvo con Parabasi. Este, Maritón lo que hizo fue, regló su modo, agarraron pilas de datos, de una compañía telefónica en España, ok, que, tenía la información de los contactos, a través de los enlaces telefónicos, de los usuarios de esta compañía, a lo largo de la fabricación geográfica, de diferentes, repetidos diseñados, de la, de la compañía telefónica. Y hizo un trabajo muy bonito, de agarrar esa data, digerirla, y no achucar números, y, empezó a entender, como eran patrones de movilidad, de las personas, de lo que era, lo que era un individuo, y lo que era el colectivo. Y me empezó a ver, que inclusive, mi almosa, que era un poco contradictoria, de lo que se pensaba, las teorías tradicionales, de lo que se llamaba un individuo. Podríamos pensar, acusó, como físicos, tenemos un patrón exclusivo, uno sería un movimiento difusivo, tipo un movimiento aleatorio, podríamos considerar, que las personas, están reclutadas sobre el toro, en fin, y podríamos empezar, a tratar de describir, estadísticamente, cual sería la ley de difusión, o no, que sería presente, de esos patrónes inapicomotéricos. Bueno, eso fue lo que hizo Mark, en ese trabajo. Ahí ilustro, acusó, dos imágenes, que son lo que se llama, hoy en día, el estudio de red completo. Un poquito lo que, estaba detrás del trabajo de Mark. Menciono eso, porque ahí, para mí, algo sumo, y empieza a hacer la confluencia, bien concreto, por ejemplo, ese trabajo, de aquel ideal, de pronto, de la física social, lo que sería, la dinámica humana, y, en ese sentido, la dioma es Kepler, sobre, tratar de entender, semiubíricamente, una ley, sobre una serie de datos, en aquella, en aquella visión, de idealista, o esos ideales, positivistas, de, poder descubrir, en algún momento, las leyes subyacentes, a la dinámica humana. De hecho, la figura de Mark, trata de que, es decir, buscar leyes, sobre la movilidad, de los seres humanos, bastante prevenciosos, muy bonito. Eso nos lleva, hasta el siglo XXI, una noción de marketing, que se llama, Big Data, ok, que, desde el otro paso, brevemente, un proyecto, que hubo un compañero, de aquí, de la, de la Junta de Ciencias, ok, este, el connovar, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, ok, la ciencia de datos, y un poco, perdón, hablé de mi tele, ahora, la análisis de los datos, en el sentido del oficio, Mark, está llevando, a buenos lugares, en las academias del mundo, a plantearnos, el abordaje, de la información, que podría estar, subyacente, en datos, como, en la época, de Tito Brown, verdad, y le están denominando, ciencia de datos, simplemente agarrar, los preceptos, de los métodos científicos, el métodos científicos, el métodos científicos, no obstante, esa forma, rigurosa, el pensamiento, del conocimiento, aplicarla, al análisis del dato, ok, un ejemplo es este, por lo menos, lo que es la generación, cantidades masivas, de datos, en un plano de 60 segundos, cualquier cantidad, de bytes, y, cualquier cantidad, de tipo de datos, estructural, diseminar, en cualquier cantidad, de bases de datos, información semántica, mensajes, blogs, videos, por eso, puse aquellas imágenes, de tratar de describir, una dinámica, pero decirlo, no un servidor, porque ahora, resulta que tenemos, una suerte, de nueva dimensión, digital, final, donde inclusive, información, cualitativa, como una fotografía, ya la tenemos, almacenada, de forma binaria, pero sumó, o, información claramente, cuantitativa, como el número de veces, que accesamos en Amazon, sobre un artículo, que vemos y vemos, conociendo la red, que estaba Alberto ahí, jugando la, en el guía web, para ver si podemos, o no comprarnos, un cártel de estos, electrónicos, y, cualquier cantidad, de información, en el mejor sentido, de, la mecánica estadística, también ahora, en lo que respecta, a que el matrimonio, entre esa visión, de la mecánica, llevada a la estadística, de Max, de Eliposio, por la termodinámica, bien repitida, para estar, en el equilibrio, donde, la conexión existe, sinceramente, entre otras cosas, por un aspecto matemático, muy similar, el número de elementos, presentes en el sistema, el rendimiento del gas, ese n, infinito, el cociente de esos, por los números, que tiene, ese número, esos números, ok, tendiendo infinito, también, nos da, un límite matemático, un tanto particular, que es una cantidad fina, ok, ese, es un paso, delicado, para poder hacer, la descripción estadística, de un sistema mecánico, ok, ok, no estoy hablando, del termodinámico, estoy hablando, de poder emplear, la estadística A, bueno, resulta, que ahora, un número, infinitamente, grande, de datos, y una pregunta, completamente, válida, es decir, bueno, ahora, puedo, buscar una suerte, de evolución dinámica, de la distribución, de probabilidad, de vehículos, sobre patrones, dinámicos, humanos, al menos, numéricamente, parecía, que tenemos, bastante información, la gente que habla de ciencia, debe de estar por otro lado, pero bueno, nosotros los físicos, como siempre, estamos hablando, de este resumen, e, ilustro, aquella extracción, que en realidad es número, como una serie temporal, de 0,000, de 0,000, sumo metro, aquí, lo que les estoy mostrando, básicamente, es una manera, de representar, la serie temporal, en meses, o semestres, lo que es la presión, de la carácter alimentaria, en Venezuela, o la tasa de suformación, nosotros los físicos, de los años 80, y 90, con la teoría del caos, generamos todo aquello, sobre la, de las análisis, no lineales, de serie temporal, ¿verdad?, con la evolución, de sistema dinámico, también tenemos, aquellos elementos lineales, como la estadística, destructiva, relaciones, de la circunstancia, en fin, ¿verdad?, y donde, los geometristas, por ejemplo, son muchos, que llamaríamos, la predicción clásica, de las series temporales, no estacionales, y son estos, que le llaman, un proceso, regresivo, de ajuste, en fin, y de la teoría del caos, un sistema complejo, la que llegue a ese, lo que conecta en el ángulo, en función de, que tal determinante, predecible, puede ser otro sistema, análisis biométrico, mapas de retorno, retratos de fase, espacios de fase, y nociones nuevas, como, el concepto de atractor, trasciende intermitencio, simultaneidad, nivel de frecuencia, y, bueno, hacemos una suerte, primero, vamos a retornos, un ejemplo, que sería valor, futuro, infusión del presente, y vemos que, hay una suerte, de comportamiento, entorno, a, de, 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 los sistemas dinámicos, de aquellos, que siguieron, que subió, la teoría moderna, del sistema dinámico, que define, funciona el espacio de fase, que es la representación gráfica del sistema, y donde podemos ver, donde se podrían representar, todas las trayectorias, posibles del sistema, como tal, entre ellas, podríamos ver, la relación del rector, ok, lo que sería, un punto fino, un punto de cinta, y serían, los sumideros, o puntos de cinta, o si los límites, o fuentes, que están, ahí, suerte, de espacio de fase, ahora, que pasa, si nosotros, agarramos, hacemos un ajuste, a estos datos, y calculamos, el indicador de su primera derivada, la reflejamos, con la suerte, de espacio de fase, y obtenemos, una evolución, que está bastante agotada, y el punto rojo, sería, el punto final, por el inicio, del 97, del 2004, lo que es por eso, de la canasta alimentaria, ok, y la tasa de insulubación, la que está a la derecha, esa, va del 67, del 2004, ok, y nuestro resto, a manera de ver, que, de alguna forma, estamos obteniendo, una representación, de espacio de fase, de una serie de datos, ok, y a priori, decían tener, ciertas propiedades, que, hay que interpretar, en términos, lo que se debe, de la teoría de acá, y ahí, eso es una cosa, que traje, para mostrar, al ver, y le diré, mira, tengo una cosa, que, me parece, me parece, un atractor, pero también, me permite hacer, un análisis, cualitativo, de esos datos, es decir, ahora, la variación, de la carácter alimentaria, con respecto, la tercera desocupación, y, hago, una constelación, de ambas, trayectoria, y, eventualmente, vemos, que, hay ciertas propiedades, particulares, como que, en el año 2004, que, lo que era, el costo de la vida, y el desempeño, que estaba, altamente disparado, recuerdo datos, del Instituto Nacional, de Estadística, posteriormente, esa curva, cambió, ok, y se aportó el sistema, vemos eso, también, que coincide, con la época, masificación, de misión, y creación social, del gobierno, bien, ahora, que nos da, la ciencia de datos, lo mismo, que para la sociología, fue, eventualmente, separarse el positivismo, porque lo humano, no puede ser igual, que una manzana, ok, porque lo humano, es humano, lo social es lo social, y, eventualmente, lo que era, la fenomenología, o hermenéutica, el análisis cualitativo de esto, ahora, frente a esto, tenemos la posibilidad, de empezar a hacer, un crossover de información, y análisis, sobre los datos, ok, por ejemplo, podemos hacer, en el domingo, de cómo hacer, en minería de datos, superar información, en internet, sobre las noticias relevantes, en un momento, del periodo histórico, en el cual, pues, plantear, esa data. Usted te iba a preguntar, cuando tú, dices que, hay gente haciendo, ciencia de datos, te refieres a minería de datos. No, mas allá que minería de datos, o sea, ya ciencia de datos, o sea, minería de datos, forma parte, de los problemas, que abortan, agentes de ciencia de datos, con mucho más, que minería de datos. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora, tienen que analizar, lo que llaman, la estructura, de lo estructurado. Por ejemplo, la Soto, es un numerito, que no es la estructura, sobre la estadística. Lo estructurado, podría ser, analizar, en torno a ese tiempo, en internet, aquellas imágenes, asociadas, con los períodos, históricos, del momento en que estaba, esa inflación de ahí. Eso te da la información, que es cunditativa. ¿Ok? O como en este caso, el análisis de texto, o de frecuencia de palabras, ahí está cuantificando, pero te está dando, un sentido semático de, porque por ejemplo, tiene el salario mínimo, en aquel momento, de la tensión de 1.235, y comparar con un controlito. Y sería interesante, ver estas gráficas, en el momento actual. Y aparecen frases compactas. O sea, ahí lo grande, o lo pequeño, es la, la frecuencia de aparición, una búsqueda en internet. Mientras más grande, más veces apareció, el concepto del criterio del mundo. Inflación, deuda externa, ganas de alimentaria, precios, en fin. Entonces, fíjate que, no te ha de aparecer euro y dólar. Siempre hay una correlación, que está presente, al menos en las informaciones, asociadas a la economía venezolana. Y eso, habrá otra dimensión, en la análisis de esos datos. Como tal. Bien. Que es justamente el punto. Durgen, en su momento, buscó las reglas de la sociología, el método sociológico. Esa visión mecanicista, miutoniana, de buscar esas leyes, variantes de la dinámica social. Que, posteriormente, no forman ningún lado, como somos acuachados, como existe un fuerza igual a la masa por aceleración, de como construir una ciudad. ¿No? Al menos, no lo entendemos así, no puede ser así. Después viene la fenomenología. La fenomenología, inclusive, empieza a ser, ya, el hecho de, no, verlo como lo físico, en función de, dame, causa y efecto, o leyes fundamentales, y la visión reduccionista. Si no, vamos al fenomeno en sí, vamos a vivirlo, vamos a experimentarlo. Y viene todavía algo más fuerte, que es el hermenéptico. Inclusive, sale como una cierta de contraposición al método científico. O sea, es la manera de abordar lo humano, lo social, sin apelar a la visión positivista. Y, se basa, hermenéptica, en el traductor de las escrituras sagradas, de las escrituras teológicas, y la interpretación de los textos legales. ¿Por qué? En su momento, cada vez, trae a la interpretación histórica, a la visión histórica, a la interpretación del texto. Y, para una análisis totalmente cualitativa, eso es lo que hacen los sociólogos, por eso, con ellos, los psicólogos sociales. Porque, el hombre no, el ser humano no es reducible a la ley fundamental, es emoción. Pero, ya va, prometo. Yo te compré decir bastante bien, entendiendo los mecanismos de la corteza cerebral, ¿por qué? Dar una explicación, la toma de decisiones, frente al problema que le explica la teoría del juego. Allí, pareciera que el mercado se dio efecto. Y eso genera una discusión. No, pero si tú quieres comprender como es el libro, los profesores, los profesores, las ciencias, no se ve, tú tienes que ir y meterse al diálogo, vivir con ellos, y llegar con una suerte de forastero, y empezar, es una manera de investigar la dinámica humana, la dinámica social. Pero hay un detalle, el libro energético reposa sobre la raíz de texto, nosotros que somos unos físicos maliciosos, decimos, pero texto es información. Y ahora la información que puedo cualitarizar, porque veo tweets, leo, leo, puedo cuantificar desde ese momento determinado voy a empezar a meter cualquier cantidad de información dentro de mi sistema de análisis que es plenamente subjetivo como las opiniones, normalmente el vuelto de teoría web, por su momento, web web, o precesión y ver cuáles son aquellos elementos, si lo vemos ahora también en términos de red, de conectividad o no aquellos que influyen en una dinámica determinada, o como son tus hábitos del acceso a las noticias y como Google te prioriza la lista de opciones cuando tú metes una palabra clave en punto de edad de informaciones ese es un aspecto que la ciencia de datos debe tomar en cuenta entonces al final lo que tenemos es buscar la visión de un físico, relacionar datos completos porque no es todo, es muy grande, no es todo, y si lo vemos desde un vista social es un segmento de la sociedad, de la población mundial, pero por otro lado el teórico clave pero resulta que eso es muy diferente a la fenomenología que hace la ley del LHC que son científicos de datos por excelencia a la hora de revisar eventos de las prisiones de los anillos esto ya en el LHC, en el tercero, y justamente parte de lo que es la fenomenología de la tecnología es ver todos los posibles escenarios de modelos estándar, teoría de Cueda, de la supergravedad que dan origen a la aparición de la masa, de la simetría, todas estas cosas y plantear escenarios en una suerte de lo que los sociólogos llaman meta-análisis que es ver toda la información posible, hacer una estadística sobre los modelos teóricos y tratar de sacar predicciones, pero resulta que la gente que hace evolución hace lo mismo más de lo que llaman construir teorías coronado o top-down, ok, y nosotros vamos siempre a dar menos a más lo físico en el sentido de Newtonian, pero cuando abordamos los sistemas complejos ciertamente ya no podemos seguir en la misión de tipo grave, Kepler y New y nos preguntamos en el pleno siglo XXI, ¿no será posible los métodos nuevos en la migránica social? porque justamente Juan Carrera, los métodos nuevos en la migránica selecta introdujo el sentido de indeterminación para lo que heredó el caos continuamente, en esa sensibilidad de conducción indicera del sistema ciertamente yo tomare en cuenta no solamente en función de la dinámica humana lo que sería complejidad, sino también cognición, y eso lleva a definiciones bastante concretas pero si tenemos algo muy concreto que nos permita hacer ciencia social y computacional no solamente desde el punto de vista de análisis de datos, todo lo que sería ahí está simplificado en redes sociales sino también, por ejemplo, modelar a gente, como lo hace María José, que acaba de ganar el premio polar justamente por su trabajo en la ciencia física, ¿ok? pero no somos lo que plantea o la visión del sistema complejo en el siglo XXI el laboratorio por excelencia, el laboratorio social la información por excelencia, no somos lo que encontramos en las redes y una de las pequeñas conversaciones que teníamos, recibió el presidente era de predecir el publicado, se trata de predecir el futuro yo sabía que íbamos a hablar de eso, y te traje esto oye Miguel, ejecutiador de mente el terapé, ¿en que puedo ayudar? paciente, no lo sé cuéntame algo no, puede explicarse me siento feo el pasado ¿tiene alguna idea de por qué? me siento triste, continúe por favor creo que he perdido mi interés en tu voz quiero ver algo más sobre eso tengo una idea para que me siento así también, creo que quisiera tener una familia ¿qué le hace de ese año una familia? sería estimulante ¿por qué es tan importante para usted? Rodney Perlmous, físico-matemático ¿cierto? nos dice aunque esto pueda dar nuestra impresión de que la computadora está entendiendo en realidad no entiende nada simplemente está siguiendo las reglas mecánicas es un extracto del libro de Rodney Perlmous la nueva mente del esperador si me lo recuerdo en el 89 ahí perlmous cuestión la posibilidad de lo que se llama inteligencia artificial fuerte inteligencia artificial débil la fuerte de que podamos obtener que llegue a un día una inteligencia artificial físico-melímpico un día sale un pacífico y pregunto a varios colegios si lo puedo medir exige y varias recuestas otra vez se dice bueno parece que sea muy suficientemente estúpido para tener la tecnología todavía necesaria para medirlo o el hecho de que no puedo medir un día que existe de manera de estar con esto a pistola electrónica y así respuestas propias un pasillo pero no lo digo a mi me dicen ¿qué preguntas es eso? primero estoy meditando sobre una posibilidad de inteligencia artificial y luego digo eso es una inteligencia muy interesante quizás antes de pensar en una teoría inteligencia artificial debería también tomar en cuenta una electricidad artificial y justamente yo creo que la observación de Rodrigo fue bien 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 incumplitante del mirador para el micro porque en ese continuamiento de Pernusco el libro es interesante de Pernusco eso prácticamente si no lo recuerdo él inclusive hace todo un esposo con lo que es la máquina de Turing la teoría de información de la homogedía teorínica pasa por la física cuántica la relatividad y para lo largo se va a ir leyendo algunos aspectos por los cuales no vamos a pensar en el libro lo que es de la inteligencia artificial no tanto lo que estudié la conciencia como tal desde la perspectiva de la ciencia ok iniciaron con todo y escrito en un momento de los 90 verdad cuando dije bueno ya es hora de la ciencia que se llama en el libro de muchas cosas porque donde se dice la memoria los trabajos de candle donde la molécula ADN y la herencia en fin la forma de la vida este el dominio de una parte del mundo autónomo subyuntial de las particulares de las particulares de la mental porque nosotros logramos que es la energía desde ese momento de verdad ha habido una base bastante concreta y hacer una compresión de la conciencia justamente donde aparece el libro de Perkins en ese momento el sentido mecanicista de una máquina que es la prueba de interview que es detrás de una pared en un cuarto ok hay un usuario un ser humano que está interactuando con esa supuesta inteligencia artificial reflejada en ese texto de Perkins y un ser humano como tal y es una manera de decir que habremos el pasado o no la inteligencia artificial es el momento de hacer las preguntas y la conversación es el ser humano lo que dice aquí entre la mano y el humano también nos asiste a plantear adaptor no obstante el siglo XXI nos abre cualquier cantidad de maravilla tecnológica para interagar sobre esa dinámica humana o física social de ejemplo siempre lo pongo con los de estos teléfonos por un lado podemos tener un incremento de opciones cognitivas de información pero en el mismo tiempo también van a convertirse en muletas reales por ejemplo si entra alguien me pregunta cuando hablo de estas cosas va a haber los 3 números telefónicos los domingos más cercanos no se no se no lo sabe pero para ello pero si tienes acceso a ello entonces tienes ya un dispositivo sólido del estado sólido en el cual estas almacenando información que para ti es interesante importante y necesaria entonces hasta que punto eso esta liberando información en nuestro disco duro entonces hacemos esa analogía la psicología cognitiva o estamos estableciendo cierta muleta mental y ahí cierta seremos inteligencia artificial gracias a nuestra brutalidad orgánica ok este cualquier cantidad de reflexiones cierto entonces bueno esto es lo que quería ilustrarles en grosso modo de la visión de lo que fue hace unos 20 años atrás y mi nueva técnica proyección de sistemas complejos que fue el titulo de mi tesis de licenciatura junto con Miguel y Jorge y bueno gracias 20 años de poder pasar por aquí como estaría la visión de esos sistemas complejos en mi transitar físico y científico y ahora otra vez con los dos que formo parte del cuerpo académico de la escuela de la física de la comunidad de ciencia muchísimas gracias muchas gracias a ver ¿cuál cerca estamos de responder que es el amor? Leo, ¿qué haces? bueno no sé que es tan cerca ni tan lejos pero siempre tenemos bastante sobrevivencia en el amor fíjate que por ejemplo hay estudios en los cuales que es y ahora déjenme volver al ejemplo rápido por ejemplo la toma de decisiones ligadas a la emoción eso es un lado trabajando ok y se empiezan a entender aquellos mecanismos que están asociados a las sensaciones que tiene el producto bueno por ejemplo yo no sé lo que es amor en ese sentido y no te puedo dar una respuesta como física ok pero por ejemplo si puedo hablar de una de las sensaciones que están desvistas ciertamente cuando hay que estar bajo la emoción de la atracción de otra persona ok tiene una forma de diferenciar si se besa bien o se besa mal o si la cosa es o la cosa no cuando sumo es porque se está recetando algo y no se creen hacer es justamente la neurotransmisora que se están activando que hace que tenga una producción adecuada la adrenalina y la adrenalina que inhibe la sensación de saliva entonces si en su primer beso llega y no siente la boca seca esa muchacha no está sintiendo los ánimos por ti yo no sé si eso es un amor pero eso ocupa y eso explica muchas cosas y por ahí va el asunto lo mismo que puede ser entender regresibilidad de alguna forma ya se entiende por ejemplo que es producto de irritación de la corteza frontal en un momento determinado y que desencadera entre una serie de acontecimientos que te llegan a un punto crucial donde o tienes un infarto una sevea o una parálisis o eventualmente agredes y en principio de la chatelier todos los sistemas que se acaban del equilibrio eventualmente tiende a volver al equilibrio y ahí es cuando tuve aquellos titulares de la prensa o el hombre llegó a la casa mandó a los hijos a la mujer y después se suicidó o simplemente la historia de que el funeral era muy grande que vivió con el vecino y estar hospitalizado que le dio la salud son los dos informaciones que ahí te doy con fila de dos situaciones como tu lo presentas vamos nos estamos alejando ¿porque? porque estas cuantificando mucho yo no estoy cuantificando estoy buscando una razón por ser y efecto ahí estas cuantificando cuando me hablaste de que ves que se activan procesos en la corteza cerebral estas cuantificando de alguna manera con procesos y yo pregunto un momento hay situaciones donde tu le preguntas a alguien por qué enamorarte de ese caballero a una muchacha si es mas feo que ah o todo esto no puede pero eso no puede no puede y si no veas la historia o ves el facebook de ella de los novios pasados eh no parece un poco hermoso tu lo puedes responder a diferentes niveles ¿porque? el nivel de simplemente paso cumpido la flechola y nada nada que buscar bueno no, no, no el 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 no te olvides que somos organismo no, si pero lo que lo que pregunto ahí es en el paso le estamos dando importancia a la activación en el corte cerebral asumiendo como casos previos y no necesariamente la 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 lo que este pasando en el corte cerebral no necesariamente es el caso previo es una consecuencia de y eso no lo hemos puesto a verlo así osea lo mejor ayuda a a poderle dar respuesta a cosas que suceden y dices pero es que esto es raro porque si examinas al tico y tenia la varilla puesta dice se le activo todo y no sucedio pero si se le activo todo y no sucedió por ejemplo en cuenta de algo dos premios no van a ir conmigo pero uno psicólogo cargurra ni y 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 en su composición y en su trabajo frecuentemente, esas son las decisiones que llevaron a las empresas si ahora te vas a un nivel todavía hay que cura que la ocupación de ser un organismo desde la pregunta que te hice sabemos que estamos aquí a procurarlo pero, la evolución, selección natural, supervivencia y perpetuación de la especie, instrumento del fitness, todo esto ¿tú ves que tú tienes que usar la ley estadísticamente? mitad carga homosóbica de él, mitad carga promosóbica de él estadísticamente van a estar dadas funciones para que existan todas las combinaciones posibles, y dentro de esa estadística está la vez y la vez o sea, eso es una forma de verlo y lo otro es, por ejemplo, el origen de pensamientos irracionales, como por ejemplo el sexo de optimismo, pero si tú lo hemos estado estudiando por mucho tiempo en la toma de decisión ¿por qué pecan un optimismo sinólico que está en su métrica? y nada bien, como hablamos al principio yo decía, bueno, Humberto, esto se equivoco la leotropía sigue viva bueno, ya se ha entendido cuáles son aquellos mecanismos que se activan a uno a nivel de la corteza que están asociados por esos pensamientos internacionales que te van a hacer la obtenida entonces, ya se ha estado a interpretar que eso forma parte de las premisas de la teoría de evolución supervivencia producción y el sexo optimismo vendría en aquello que sería lo que permite ir un paso hacia adelante en el término evolutivo inclusive la teoría propone acá dentro de las premisas fundamentales en lo que sería la teoría de evolución bien y es interesante porque ellos ya están trabajando allí por ejemplo para que en ausencia de ese sexo optimismo ya se ha extendido que ciertos elementos están operando bien a nivel de la corteza cerebral y no se permite identificar por lo menos depresión de trono y cómo atacarlo son los trabajos detallizados en un libro muy sencillo tal cual del sexo optimismo de Biles no sé si eso explica que es el amor no este en parte faltó ponerle el 5840 pero yo me preguntaba un poco porque bueno hay maneras de abordar por ejemplo la mente que hace neurociencia tiene ahora una digamos ellos ya saben que las decisiones se toman emocionalmente digamos es su su respuesta final ahorita hasta estos momentos y lo que uno hace después rápidamente es justificar la decisión que toman es racional pero que y el amor digamos la neurociencia o la atracción eso es es un neurocientífico que yo sigo mucho que es argentino que se va a conocer más entonces él habla de que bueno él está bien casado chévere está pero va a una fiesta con su esposa y aparece una tipa y él se le atrae porque él empieza a pensar bueno porque estoy casado que amo mi esposa no sé qué entonces digamos hay una cosa ahí en la que va de una que es una cosa muy emocional y después cuál es el mecanismo emocional por eso es una cosa súper implicada en el cerebro yo por ejemplo pienso que fue primero luego la gallina o cuál es la decisión que activa en el cerebro por alguna razón un pensamiento depresivo o un comportamiento depresivo o cómo el otro pensamiento te genera el otro comportamiento o sea digamos la noche entonces una pregunta que yo te tengo es ¿a qué nivel en este caso para explicar comportamiento para que tú haces la recolección de la data? porque una cosa es que tú veas el cerebro como una imagen ponte pero no estás tomando la imagen todo el tiempo porque la data claro que es como lo de los tumores o sea tú agarras vas grabando data en los bordes con una cierta cantidad de tiempo ¿no? entonces digamos aquí tú puedes pasear por todo desde el comportamiento global al comportamiento con el otro individuo en Twitter si es el trono o no o lo que sea si es el trono ok esos diferentes niveles que tú dices por ejemplo también va un poco en los diferentes enfoques que le digamos en la psicología por ejemplo tú puedes tener ese enfoque en el cual tú vas a hacer introspección de tus pensamientos y definas tus sentimientos y de repente te lo puedes garantizar para hacer asociación cuando el pasar esto y aquello se suma dos cosas en el cierto contento empiezan a crear una suerte de tu vida también puedes hacer el especificismo consciente del introspectivo que es ese diálogo importante donde estamos haciendo matemáticos y por alguna razón tú dices que viene porque aquí no va la cosa es muy tanto complicado explicar pero es propio de nuestra mente como matemáticos o físicos pero tenemos un nivel por ejemplo 4, 5, 8, 10 que no es lo que entiendan entonces yo no puedo saber no más nada sino simplemente un reflejo del mundo y como hay un ambiente que puede influenciar condicionando por los caminos y eso lo llamó conductivo únicamente con el propósito del producto que sí pero aquí en el uno lo representa el cuerpo radical de todo es un nivel de la mente como tal y yo me voy a lo que puedo ver estimulo la respuesta ok yo divido lo que a mí adicionamiento operable modifico y así voy y por ejemplo él podría tratar de entender en su momento lo que eran las emociones viéndolo como comportamiento como comportamiento emocional lo mismo uno como físico se puede realizar el constructo teórico en el cual se sustenta el conductivo es muy un válido muy lapaciano muy relacionista muy determinista pero llega un momento donde cuando tratas de definir el conducto emocional él te da estas hipositencias teóricas y te enseñas del asunto entonces lo voy a matematizar bastante entonces hay más de otro nivel que dice bueno pero está la psicología cognitiva los padres inventaron una de analogía de método de la 2 entonces no se preguiría para procesar un pila de blog bueno entonces la madre gesticula y el mismo respuesta el organismo movió el cerebro con mente y de alguna forma está ahí como esa representación de un proceso político ok de lo cual el estudio fue una cosa muy importante su máquina de estudio llegó la analogía o el libro de Fondoyman con el ordenador del cerebro ok bueno su pila el ejemplo y fue una respuesta productiva entonces tú dices ok y ahí empiezas a hacer representaciones mentales habla de esas cosas pero no necesariamente esa misión del ordenador va asociada al sentido del cerebro y cómo lo entienden organicamente los negocios entonces ahí es donde se parte de la tope ok y tú puedes escoger y tú dices de alguna forma lo puedo ver acá y es un poco la evolución histórica que tú traes en el subyacente de la presentación el quinto sería altamente el conductivo sería altamente positivista o sea lo mismo lo observo y de otra vez grande de hecho era la propuesta de modificar el mundo para la margen miguel que es un proceso de eso o sea la película luego tiene la otra parte y ahora tiene un momento donde tú dices bueno no puedo ir más allá y ser humano no es solo eso entonces uno de estos paraferomenológicos y hermenéuticos y bueno interpreto el primer asunto y uno como científico le dice bueno ¿qué es esto? pero ¿por qué método científico? no sé qué es eso no particularmente pero si la tradición del mundo para acá y la cosa funcional dice ahora tengo toda esta pila de datos el asunto es ahora cómo integrar todo eso lo mismo de los científicos no nos creen la noción del primer del medio que es una de las críticas que se le hace al positivismo y a las corrientes sociológicas y psicológicas asociadas a o mismo toda esta historia del ciclo de bienes y después la respuesta del positivismo lógico sino ya mismo yo he visto que ocurre una serie de fenómenos que se desencadena previo a una suerte de toma de decisión y en la cual se supone radica recién lo que sería el libre retribio o esa situación azarosa a ahora darle una explicación de por qué el pan está en una fiesta y de repente sintió atracción por otra persona vendría así un funcionista radical y dice nada porque tiene que mezclar cromosoma y para allá abajo se justifica la incredibilidad de esa manera así y ahí no hay más discusión pero no obstante tiene que ver el ambiente porque entonces te puede venir alguien y te dice ah bien pero por qué tuviste la latita con los zapatos rojos entonces te pones en cagar y resumir que habrá bendición como fijo en casa por ejemplo entonces ya no es solamente la programación tuya de que tiene que intercambiar cromosoma sino que también hay un aspecto el individuo emocional de una convivencia por 140 entonces no es para nada trivial agarrar el... es como si la raza de la base es una reducción inguña aquí no... o sea no... 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 no puede marcar ... no puede ya es una tarjeta no... no... no puede no puede no... no... no puede no... no puede Por eso para mí es muy importante saber eso, a qué nivel tú tomas la data para hacer el análisis y lo que tú querías, en algún momento que tú pusiste predecir, o sea, predecir el futuro, predecir el común. Pero tú estás predeciendo constantemente, por ejemplo, existiendo también una sensación en la cual tú, ese feeling, ese sentimiento, te dedicas en el problema. Por eso, por más que tú me digas que está siendo gente conmigo, ahí hay gatos encertados, o tiene que tener algo que confío en él, resulta que van a tener una teoría de expresión especial, que ocurre la escala en los microsegundos, que eso sea cuantificado, y resulta que esa información la está capturando, de hecho hay una duda, como física, en cuanto al tiempo de resolución de los resultados de imágenes, y lo que él dice que ocurre, pero lo recuerdo es que no, bueno, continuidad es un veinticuatro amos de segundo, algo así, pero de hecho, inconscientemente está recibiendo esa información. Ah, pero sí. Sí. Pero puede ser de más par por segundo y la ves bien. Claro, y la ves bien. Y la ves en el pasado, sí. Salió un artículo en PNS. Y de menos. Donde capturaron una cantidad infinitamente grande de imágenes, se learon todos los análisis propios de imágenes, y empezaron a hacer una correlación entre aquellos rostros de confianza, aquellos alegres, tristes, en fin. Bueno, el estudio de teoría lleva que hay como que, no me acuerdo ahorita el número, un número, un número igual, siete rostros fusibles de depresiones faciales, de alegría, tristeza, rabia, en fin. Y hay una de las cuales en Robinson se viene entre uno y otro. Por ejemplo, una risa carcajada en la expresión grotesca de la boca y los ojos diferentes a una de agonía y pánico, ¿ok? Lo que sí se sabe es que ustedes esconden a la característica y cuando alguien tiene una depresión severa, aquí esta parte de los ojos tiende a caer, por alguna razón que hay unas cositas aquí que se ponen más o menos interés. Y así tú empiezas a ver los rostros cuando la gente dice, los ojos son el refreno del alma. Esa frase del sentido popular resulta que es real, porque de alguna forma, en distancia, expresa adultos y se entiende que es el lenguaje no verbal o conducta para significar información que no es la gente que está cumpliendo, pero no. Una pregunta, dado que el universo que cada uno de nosotros aprecia es una construcción de nuestro cerebro, no es así, es una construcción de nuestro cerebro. Lo que yo supongo que es el universo es mi interpretación hecha por mi cerebro, por ejemplo, lo que nosotros vemos, la forma en que nosotros sabemos que a qué distancia están los objetos, es una construcción de nuestro cerebro, es una construcción de nuestro cerebro y de que nuestro cerebro se encarga de construir una imagen. Los colores per se no existen sino en nuestro cerebro. O sea, lo que para nosotros es evidencia de existencia es lo que nosotros construimos con nuestro cerebro. Tenemos cerebros similares en nuestra especie, debemos construir cosas similares. No sería más interesante buscar patrones. Por ejemplo, lo que decía Alberto, la interpretación de por qué una muchacha determinada, el novio con el que se empató, resultó ser un individuo tan feo. Y habiendo observado que en el Facebook son buenos moces, pero lo que no sabemos es qué data tiene esa muchacha en su cerebro en cuanto a los familiares que le daban sensación de seguridad o estabilidad o de respeto, que a lo mejor eran tan feos como ese novio, pero eso no se aprecia porque la muchacha salió bonita. En principio uno pensaría que eventualmente no heredó de esos familiares o de esa amistad. Entonces, hay toda una construcción mental que la lleva a tomar esa decisión. Y eso es porque hay que buscar patrones. Sensiblemente hablando, los patrones nosotros los tenemos que tener con datos. Científicamente y objetivamente. Es decir, tenemos que hacer fotografías, las caras, los gestos, todo eso incluye. Entonces, ¿por qué no es más del lado hermenéutico que es buscar justamente ese tipo de piso? Ese es el punto. Y ese piso es lo que espero plantear como propuesta en algún momento. Pero ahí sería un conflicto filosófico muy fuerte. Tenemos que tener un tipo de rechaza todo lo que somos nosotros en algún acuerdo. Y estaríamos tratando de minimizar el análisis del texto en un sentido hermenéutico, pero matemático. Sí, creo que nos metimos en una visión. Pero llamamos patrones, llamamos patrones, no textos, más no homens. Y es necesario, o sea, esa es lógica, esa filosofía, nuestra ciencia, ciertamente, es dinámico. O sea, es una discusión necesaria. No, y cuando decimos también patrones, creo que nos acercamos un poco más, en verdad, a la forma como biológicamente estamos compuestos para procesar la información. Entonces, voy a descongruir. Quizá un paso, un punto preliminar para empezar a construir la respuesta, la pregunta y la observación que debía haber. Es este paper de Walker del 2008, de Físico de la Inferencia. O sea, justamente, cómo podemos, a partir de datos, hacer una reconstrucción, inferir el futuro de los modelos. Y hay algo que a mí me chocó, a veces, pregativamente. Él es su máquina de inferencia. Se trata de una máquina de inferencia en la analogía, una máquina de instrumentos de cómputo, pero estas son máquinas que hacen inferencia en el universo. Y él es del problema a quien él incluye la mente del investigador. Entonces, es interesante porque tú le preguntas a un nuevo científico, a un neuroendocrino, a un psicólogo conductivo, que en mente, que empieza, por lo menos, hasta inclusive, el neurocientífico te habla de awareness, que es algo así como conciencia, conciencia. Y el psicólogo te habla de no conciencia. Y el psicoanalista te inconsciente. Para un tipo de... Para todos los humanos o los animales... Para todos los animales o bien. Pero, No sé qué es lo que... No sé qué es lo que 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 es. Pero, al menos matemáticamente, pareciera que el constructo de Warburg requiere una vez. Pero, a lo mejor, podemos empezar a liberarnos a que stor instructor. en general, dado ese paso entonces si podríamos plantearnos en el siguiente, ok como busco patrones en función de todo eso, la relación de la emoción la tendencia a las personas a pared a su nombre, pero es donde va a venir el gran problema, porque puede venir una suerte de teoría heterosexual social de tu planteamiento y te dicen mira Miguel, lo tienes que buscar dentro de la mente de la muchacha, no tienes que buscar en los tweets sino simplemente, viste a quien le dice como es que era el asunto, está con el tipo feo y el tipo feo es el que fue seleccionado porque es el que le proporciona mayor parte sexual, así es entonces, y es una explicación válida entonces, ahí eso va a perder la restricción de fecha bailar, bailar, bailar tuvo que conocer lo primero la historia de vida porque resulta que parte de la modificación de nuestra conducta después se codifica en nuestros genes y en algún momento alguien de su familia tuvo como es intimida como un feo y resulta que ese feo modificó la carga genética de la mamá y la muchacha ya tiene esa información eso existe no obstante si también viene y viene también y se ha entendido bastante porque no en los primates se ha comprobado el paso de información de conocimiento a través de los genes no, y en las bases moleculares en estos ductos ok ya está hablando a nivel molecular a nivel celular ok que estás introduciendo la piel te modifica te reconecta neurones y estás propenso a transmitir esa información en alto hay epigenética hay epigenética hay epigenética exacto ahora una cosa más otro comentario tiene que ver un poco lo que dijo Joselén yo he leído recientemente que hay evidencia de que antes de que uno tome una decisión y la haga consciente ya el cerebro con una anticipación bastante grande la ha tomado por otra y eso pone en cuestionamiento muchas veces en lo que uno llamaría libre albedrío porque libre albedrío no lo interpreta como que yo decido esto o aquello y digamos lo hago libremente pero aparentemente el cerebro como que decide solo y al final lo hacemos consciente en algún momento si y lo engaña y esa parte de la decisión solo a uno lo pone a pensar no sé estoy lucubrando así que nosotros nos formamos parte de un organismo más grande que al fin y al cabo tiene nos impone la decisión bueno primero formamos parte de un organismo más grande que es el ambiente en el que estamos impuestos si lo ves en el sentido de un tuñero que tiene una ley de balance y eso pregunta constante uniratio es constante a la gente que aborda los valores y los sociales de que apartan de lo natural que el conductor de los físicos no tienen nada que decir el tema físico y el otro es que o sea tenemos derecho a abordar en la conducta humana ok cuando hay ese divorcio porque lo que tenemos así tendremos a lo reconocer como un remis natural bien ciertamente estamos en el periodismo y hay una suerte de sistema es difícil abierto comunicante en el periodismo en la gente en fin o sea no es trivial o no podríamos ponerlo en el acuerdo de numerar ciertas cooperativas la misma teoría del sistema complejo ¿quién sabe qué significa que es la teoría del sistema complejo que es complejidad o sea empezando por eso o sea hablar de estos temas ciertamente pero tú vienes y dices bueno si hablamos de una balanza por ahí puedes abordar el punto ahora bien lo que tú mencionas fíjate que a lo mejor está desde el punto de vista matemático filosófico esto tiene implicaciones filosóficas en tu cara a duda en la construcción de un wordpress de su teoría de físico de diferencia está el individuo la máquina de diferencia el fenómeno y el universo claro y todo eso el individuo la máquina el fenómeno todo el proceso de diferencia y define el proceso de diferencia el paper no está indigente ese lobo porque eso es indigente que no es el sistema completo pero bueno este también viendo desde ese punto de vista si existe algo que se llama una evolución que se llama reproducción supervivencia reproducción y no sé el crecimiento y ir hacia adelante lo que se llamo construir el smartphone se llamo resigiramente en ese sentido posiblemente estamos obedeciendo una suerte de programación básica que va más allá de nuestro línero del río producto de que más veces tenemos que preservar sin perder nuestra indigabilidad en el ejercicio de nuestro línero del río lo sé entonces a lo mejor por ahí puede ser que vayan a utilizar buscar el cambio para ir de las visiones de reduccionistas en las cuales vamos y separamos y reunimos a priori no es nada trivial por ejemplo la gente de ciencia de datos ahora muchos problemas en los cuales dicen las características que deberían tener uno de estos nuevos chicos científicos de datos profesionales que van a dar mucho de leer porque no es que estábogada entre las profesiones más sexy y dicen un científico requiere herramientas integradas que es la matemática matemática de aprendizaje de inteligencia artificial estadística base de datos y optimización que no puede decir a esta termina y ok si todo eso que dice ya sea pero como tú le das sentido a como tú obtienes información a partir de datos son cosas muy diferentes en la edad de lo que sea le das un sentido al obtener información en sí como si tiene un sentido y era la reflexión con lo que planteaba Perlux que en parte la visión que quizás donde esté un paso antes de lo que sería llegar a inteligencia artificial es la interacción humano-mágica quizás en el sentido de una máquina diferencia en el sentido de la world ¿por qué? porque al final de cuentas es lo que mencionamos al principio cuando estamos hablando de Parcí Google te roba 100.000 respuestas en el sí sobre una búsqueda que tú vas de literatura pero el bibliotecólogo es el que lo más probable es que te des la recuesta correcta que te diga el libro que te ocurre la que ella es rápida y super eficiente no necesariamente te da lo que tú buscas que va aprendiendo y todo eso pero iba a los libros bien pero tú le preguntas mire yo estoy buscando un libro así y asado a ese aspecto cualitativo como tal imagínate tú le preguntas a la luna ¿te acuerdas? mira la canción y por ahí más o menos ya lo están logrando porque tú pones imágenes y van a buscar similitudes entonces ahí es donde yo voy esa integración hombre humano-mágica ok y a lo mejor ya es el hecho de que tú estás almacenando un dispositivo dentro o un amigo más cercano tiene la opción de oír hacer la teoría de la tupidez que mencionó Rodrigo Medina o la inteligencia en el sentido de que ahora quizás es un incremento de capacidad cognitiva producto de que estoy incorporando el dispositivo cognitivo con un dispositivo físico agenorismo como organismo como ser humano y a lo mejor por ahí vamos a hacer porque de hecho ¿cuál es la máquina por diferencia de minería de datos por excelencia? agarra un par utilista impresionista tú ubicas la resolución adecuada y tú dices oye este es el playón de el cerebro con los cuatro sentidos el análisis de patrón también voy al centro por eso lo porque el que tú dices el ojo a la mujer de los zapatos rojos porque está en la